De acuerdo, él fue el primero Que te amó antes que yo Y que debió de olvidar El primer sorbo de amor De acuerdo, que conquistará Por primera vez tu piel Pero fue solo deseo Y no te llegó a querer Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero a la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice en ti Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te abrió con tu caricia Y el que más te conoció A él le faltó la ternura Y fue enorme con tu amor Por el deseo de saciarse Jamás de ti se acordó Yo te borré esa tristeza Que al marcharse te dejó Y te hice una paloma Que por mi cuerpo morir Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero a la vez Él se llevó tu inocencia Pero yo te hice en ti Yo fui el segundo en tu vida, sí Pero el primero en amor El que te abrió con caricia Y el que más te conoció Yo fui el segundo en tu vida, sí Yo fui el segundo en tu vida, ay Desde el primero en amor Corre, corre con mis manos Tu cuerpo con loca dulzura Y navegamos con viento a favor Y al final conquistamos la luna Yo fui el segundo en tu vida, ay Pero el primero en amor Pero el primero en amor No, no le preguntes por qué Porque ella se le olvidó Que solo salte a su vez Y después te abandonó Yo fui el segundo en tu vida, ay Pero el primero en amor Yo fui quien te dio ternura Pasión y fuego a la vez Y en una noche oscura Nos amamos con locura Que conocimos el placer Yo fui el primero Pero el segundo en amor Música Música Ay, pero el primero en amor Me acuerdo que conquistará por primera vez tu piel Pero fue solo deseo y no te llego a querer Yo fui el segundo en tu vida Ay, pero el primero en amor Yo te borré esa tristeza y al marcharse te dejó Y te hice una paloma que por mi cuerpo voló Yo fui el segundo en tu vida Ay, pero el primero en amor Es verdad que fue primero y que te amó antes que yo Y que bebió de tu vida el primer saldo de amor Música 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 Música